¡Aplausos! ¡Aplausos! Aquí está el amigo Luis de Regasace, los al 23. ¡En lo bueno también! Igual que Luis Miguel de la Club García terminando. ¡Muy bien Luis Miguel, fenomenal! ¡Aplausos! Bueno, pues atentos todos en la plaza Mayor del Campo, espero que estamos viendo la llegada, la terminación de este medio maratón del año 2014. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Como lo está haciendo nuestro amigo Andrés Guazas Peinolero, gozar 146. ¡En lo bueno también! Y aquí viene nuestro amigo Iván Aguilar García, gozar número 5. ¡Alorada a Irán! ¡Aplausos! ¡Alorada a Irán! ¡Dado por elють! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!